Claro mi amor, allí tiene todo lo que usted pida, así es el Señor, pero cuando un hijo es rebelde, cuando un hijo es mal educado, cuando un hijo le grita a usted, cuando un hijo le falta el respeto a usted, lo siento mucho, pero el padre lo que va a hacer es decepcionarse, el padre se va a poner triste, la madre se va a poner triste, y va a decir yo así no puedo darle lo que mi hijo está pidiendo, mejor lo que en vez de darle le voy a quitar, así mismo hace Jehová. Si nosotros nos portamos mal con él, es lo que hace que en vez de darle le va a quitar el poquito que le ha dado, como hizo, amados hermanos, a los que le dio los talentos, a uno le dio un talento, al otro le dio dos talentos, al otro le dio cinco talentos, y que pasó, el que le dio cinco talentos le siguió dando más, porque aquel produjo más, y más, y más, y más, y más, amados hermanos, y más el que le dio uno, que pasó con ese talento, le dijo yo, no enterré Señor, no tuve valor de trabajarlo. Así hay muchos que el Señor le da talentos, y en vez de trabajar esos talentos, los entierran. Un talento no los puede trabajar, un talento que el Señor le ha dado no los puede trabajar. Aleluya. 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 Es tan imposible trabajarlo. Tenemos que trabajar esos talentos, tenemos que ponerlos, echarlos a andar esos talentos, amados hermanos. Mira, amados hermanos, a nosotros no somos uno que lo da el Señor, y esos talentos que nosotros tenemos de parte de Dios, la gloria y la honra sea para el Señor, nos ponemos a trabajar, amados hermanos. Porque si no, amados hermanos, si nosotros no lo hacemos, otro no lo va a hacer, bendito Dios, aleluya. Así es que, amados hermanos, tenemos que trabajarle al Señor con esos talentos que nos ha dado, no enterrarlo, gloria a Jesús, aleluya. Porque el Señor quiere que nosotros seamos obedientes con Él, porque si nosotros no buscamos hacer obedientes con Él, entonces Él va a buscar hijos obedientes. Aleluya. Entonces, así es el Señor, el Señor es, Él es nuestro Padre. Tal vez a nuestro Padre terrenal no le hacemos caso. Usted que lo tiene vivo, tal vez no le hace caso. Aleluya. A su madre, a nuestra madre, tal vez somos desobedientes, pero a Jehová hagamosle caso. Seamos obedientes con el Señor, sea obedientes con sus padres espirituales, con su papá espiritual, con su mamá espiritual, seamos obedientes. Porque, amados hermanos, tienen padres espirituales también que tienen que obedecerle, amados hermanos. El rey también no lo querían, amados hermanos, el rey también no lo querían, sus hermanos. Porque era, amados hermanos, un pobre, un pobre.